Unos 900 kilogramos de marihuana, un fusil de asalto AK-47 y un rifle 30A-30 fueron incautados por soldados del 67 Batallón de Infantería, con sede en San Quintín, en las inmediaciones del ejido San José, Delegación Cataviña, en el sur de Ensenada. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que el decomiso se realizó el viernes 3 de mayo en el marco de la Operación La Gloria, tras efectuar reconocimientos terrestres. Establecer puestos militares de seguridad, operaciones de cerco y patrullajes intermitentes. Al efectuar reconocimientos terrestres, los soldados descubrieron sobre un camino de terracería unos bultos de diferentes tamaños cubiertos con ramas secas, escondidos entre la maleza, confeccionados con cinta de color canela, con marihuana, y a un costado se localizaron las armas. Los 191 paquetes, con un peso aproximado de 900 kilogramos, el fusil AK-47 calibre 7.62x39 milímetros con dos cargadores y 30 cartuchos útiles del mismo calibre, el rifle calibre 30-30, marca Winchester, fueron puestos a disposición de la FGR en la ciudad de Tijuana. Se estima que con la droga asegurada se evitó que se distribuyeran más de 9 millones de dosis, con un valor económico en el mercado negro superior a los 6 millones 840 mil pesos. De acuerdo con la versión del ejército, la droga sería enviada a Estados Unidos por lancha. El 67 Batallón de Infantería invita a los ciudadanos a denunciar cualquier actividad ilícita a los números telefónicos 01-616-160 y 530-74 y 616-160 y 516-60, y el correo electrónico denuncia.67b.cdna.gap.mx, a disposición las 24 horas. Más información en el blog del narco.com Más información en el blog del narco.com